Hola, están ahí el Calvo y Palomeque. Vamos a hacer la reunión. Algún día grabaré esta reunión para las... Para las cantidades ingentes de seguidores que tenemos en Facebook y en general en Internet. ¿Te vas a hacer youtuber? ¿Me voy a hacer youtuber? Yo creo que no. ¿Y youtuber, Juanca? ¿Y youtuber para qué? Pasa, pasa, Alicia. Ella es Alicia Eras. Asómate. Alicia Eras. Vamos a hacer la reunión o no para el programa de mañana, pero ya os anticipo que vamos a hablar de y con Estopa y de y con Mayú Maná, porque se funde en un espectáculo. Mayú Maná ha cogido canciones de Estopa para hacer un espectáculo teatral que se estrena. ¿Cuándo se estrena, Alicia? El 12 de enero en el Teatro Rialto de Madrid. El 12 de enero en el Rialto de Madrid. Y por lo demás, hoy os recomiendo que escuchéis... Hola, Marisol. Hola, ¿qué tal? Ella es Marisol Parada. Hola, ¿qué tal? Lleva unos calajan, como podéis comprobar. Sí, siempre llevo. Perfectamente. Digo que hoy os recomiendo que veáis y escuchéis la entrevista, veáis el tráiler del documental y escuchéis la entrevista con Hernán Zin sobre la peli que se estrena el jueves 12, nacido en Siria. Merece la pena. No ha de bajar indiferente a nadie. Y hay algunos por ahí que empiezan a decir que si no sé qué, que si nos hemos enterado ahora tal, que... Vale, lo que ustedes quieran, pero no se pierdan en ese documental y si es posible y lo resisten, véanlo con sus hijos adolescentes. Si nosotros nos vamos a la reunión... Falta... ¿Palomeque dónde está? Falta Palomeque. Velda. Ah, y Velda. Nos falta Velda también. Pero ya no sé si esperaba que... Venga. ¿No se cuesta a Velda? No, pues a Velda os lo enseño otro día. Adiós.